¿Qué pato? Con harina y con ave, con aceite, con huevo Traeme un cuchillo así, lo vamos a cortar en porciones A ver, como es Ah, como la pizza Claro A ver, muéstrame la pizza Claro, si es una pizza, a ver No, así, así se abren las pizzas, mirá Así, de este lado, ¿ves? Ahí está Ahora abrimos la pizza Agarramos la pizza Y la cortamos en porciones Como la corta la pizzería ¿Ves como tiene ahí la aceituna? No, pero está acá, esto tiene que ir acá No No, esto tiene que estar acá, lo mejor Muy bien, don Pablo Ahí está Lleva su carina, entierro Listo Las porciones de pizza Sírvase Un aplauso para maestra, sí ¡Bravo! ¡Fládi, vamos! Para Pablo, que Pablo también Ah, Pablo también Bien, Pablo Te ha hecho un rossito con la pizzería Ah, sí Ah, sí Después le ha portado un poquita La poquita Le pones duco Le pongo el tomate Le pones duco Y queso Y queso Y queso ¿Qué quieres filmar a tu abuelo? Ah, y los buzos Ah, y los buzos, esto me conté No, no, no ¿Qué quieres me distrae? Uno, ¿qué quieres filmar a tu abuelo? ¿Qué maligno es más? No, no, no Mi pego Mi pego Mi pego Este es para papi Que feo Que malo que sea No, estoy remorando Quiero ver en el chico Roboco ¡Mamá, qué maligno! Una poquita Quiero que si quere enfocada Y no, no ¿Qué pasa? Ah, mirá, esto Que versión Estar con Dios que sea el gaso que no va a mirar Ah, mirá No, 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 no.